Antes de iniciar quiero recordarte que hace un par de días nos abrimos nuestro primer canal de Buya Que el enlace está en la descripción En el primer directo que fue el día de ayer para cuando estoy grabando esto Regalamos distintos premios Todo lo relacionado con la colaboración de Free Fire con OnePunch En estos días si todo sale bien estaríamos haciendo un segundo directo Regalando lo mismo que regalamos en el primer directo Si no sabes que premios son, son los que aparecen en tu pantalla O los que mencioné en el último video Ahora si comencemos Desde el inicio del confinamiento y a causa de la pandemia que vivimos En lo personal me he dado cuenta que Facebook Gaming se ha vuelto una de las mejores plataformas para streamear Free Fire Lo cual generó muchos nuevos creadores de contenido Los cuales alcanzan una media de espectadores que ronda entre los 3.000 y 5.000 espectadores simultáneos por directo Pero de todos los creadores que existen actualmente en la plataforma Hoy quiero hablarte de la abuelita Yayo O la abuelita de Free Fire La abuelita Yayo es un streamer que a sus 59 años de edad decidió comenzar a jugar Free Fire Y transmitirlo por Facebook Gaming Ganándose el corazón de todos sus espectadores Actualmente la abuelita Yayo cuenta con más de 176.000 seguidores en su página de Facebook Y si aún no la sigues te invito a que lo hagas ya que su canal te lo dejaré en el primer comentario fijado O en la descripción Contexto Dentro de una de sus transmisiones que normalmente hace Con la ayuda de Genesis Gaming y Panda BW Lograron que Garena le enviara un regalo Para ser exactos los trajes que salieron de One Punch Man Un tipo de combo donde incluía CR7 La escopeta de One Punch Man Y el traje amarillo de Punch Man Mismos regalos que por la emoción que generó Hicieron derramar unas lágrimas a la abuelita Yayo Si ven que estoy llorando es por emoción mis amores Porque la verdad Si estoy bien emocionada Gracias por el regalo Las estrellitas Les doy de corazón De por si Estoy bien contenta Lo cual a mi me parece algo muy tierno Ya que se demuestra que ella disfruta y tener acceso a estos items dentro del juego La emocionan tanto para poder compartir con sus niños como ella los llama Si quieres ir a ver un video donde se muestra resumido lo que ocurrió en dicho directo Te lo estaré dejando en la descripción o en el primer comentario fijado A continuación les mostraré una video reacción de mi persona con el video de resumen Cuando me enteré de lo que hicieron con esta abuelita Obviamente lo grabé antes de grabar esto que estoy haciendo Y pues nada Y los dejo Y pronto un video donde mostraré más streamers que de verdad merecen conocer Chao y disfruten lo que queda de video Es mi primera video reacción Así que vamos a ver que paso Me han spammiado mucho este video Vamos a ver Yo ya sabía de la De esta streamer De esta abuelita La abuelita Yeyo Ya me apareció un par de veces en mi perfil de mi facebook personal Donde curiosamente no tengo nada relacionado con Free Fire Amigos míos lo compartían Así que pues vamos a ver Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Y esto Considero que este es un momento ¡En Chile! ¡En Chile! Buenísimo Genesys Gaming Genesys Gaming por cierto Es la creadora de este video Ella entró a su directo Le donó Le dijo Porque literalmente no sabía Que le había llegado un regalo a su cuenta Y ahí fue donde Genesys hace su donación Diez estrellas Le dice Abuelita Yeyo Reinice el juego Que le llegó un regalo a su alma Ahí ya mira la alerta De parte de mi jefa De parte de mi jefa de Garena Que reinice el juego Que se le ha enviado unos regalitos Un abrazo El chat El chat Siempre el chat Panda WM también estaba Ahí está Ahí está el chat Yampul Todo el mundo está spameando la carnisa en el juego Ahí está como que ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está No, 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 no. No, 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 no.